Más mala que Annabelle Baila en todas las zonas Te dejo a todos Quierdo mi tiempo Yo no me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbona y sube la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos, juro, supongo Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica Más chica, más chica